Sacando el portero, Galíndez estamos con Oriental, la radio de la Copa América todos los días, todos los partidos Hay falta sobre la autora Martínez, dijo el árbitro que siga, metieron una buena pelota para Nicolás González Se viene ahora sí para la apertura, se la jugó el portero, le quedó a Messi, el arco libre está La jugaron hacia atrás de Paul, gol, gol Gol, argentino Rodrigo de Paul, después de una pelota que se jugó la ropa Galíndez tapando la llegada de Nicolás González En el rebote derivó hacia el área y de Paul, con el arco casi libre, solamente un obstáculo que era un zaguero Para tratar de evitar que la pelota no entrara, pero Argentina abre el marcador En una jugada pensada por Messi, terminada por De Paul, casi 40 minutos, la Argentina 1, Ecuador 0 Con tiempo y espacio la parola, controló, Messi arrancó la jugada, no pudo en la primera distancia Y en la segunda, De Paul con Galíndez por el camino, mientras se había jugado la ropa Y caía por allí el futbolista argentino, Nicolás González, se jugó la ropa Galíndez, no pudo Y con tiempo y espacio, De Paul pone el primero Cuando había sido levemente más Argentina que Ecuador Porque tuvo varias antes, una del palo Y en esta De Paul no perdonó Habitaba, hacemos la vida más fácil Por derecha con esa pelota Méndez, Méndez que se frena, Méndez que vendrá más atrás Tocando cortito para Mena, en 39 minutos juega para Arboleda Cruzará la mitad del campo, Ecuador busca empatarlo Para ir a los tiros penales por lo menos Tirará para que arranque Plata, se frena el corpulento delantero Plata la pide Caicedo, juega más atrás Entregando otra vez para Méndez, Méndez que meterá por el medio, no Ahí lo ahoga Lautaro Martínez Juega la pelota Ecuador, toca por el medio Vino para Plata y Estrada Juega más atrás para el portero Galíndez Toquetea Ecuador, Argentina lo presiona Se lo van a llevar por delante, le quedó para Messi, soltó y está el segundo y se liquida Arremató, Lautaro, gol Gol Argentino Fue a presionar a Ecuador, Ecuador no sabía cómo entró en la Argentina Lo presionaron Messi soltó como con una lágrima prácticamente la pelota Como con desprecio Para que Lautaro le rompa el arco a Galíndez Que sonó como una melodía de Astor y Piazzolla Realmente transgresor Rebelde Argentina fue, presionó Y como un músico realmente allí apareció el gran Messi Soltando una pelota de gol para que llegara a definir notable Lautaro Que buscaba su gol y lo consigue Ahora sí, en 40 casi Argentina, 2 Se liquidó Ecuador, 0 Y parece ser la noche del 39 Porque otra vez Argentina es 39 Por el segundo Una pelota que presiona a Di María La toma Messi El toque sutil de zurda Para que Lautaro Martínez Lo ajustice a Galíndez Lautaro había aparecido en toda la noche Estuvo varias Pero esta no perdonó Ejecutó Y Argentina Se va a semifinal Habitab Hacemos la vida más fácil Le va a pegar Messi Ya viviendo un nuevo día El domingo Usted se quedará en la radio, Vallejo Claro, no me voy para casa Obvio que no Ya tiene una cama acá al costado Bien Le va a pegar Messi Se vendrá Ya en tiempo recuperado Va Messi Remata al arco Golazo Gol Gol Argentino Golazo 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 Que golazo de Messi La pelota la incrustó arriba Del ángulo superior izquierdo No podía ni dos Galíndez Llegar a esa pelota Argentina Le pone la frutilla Al final De la noche A este partido 3 a 0 Golazo de Messi La cruzó La incrustó arriba Argentina golea Argentina 3 Ecuador 0 Y finalmente fue un penal Con barrera Una ejecución fantástica De Messi Poniéndola lejos de Galíndez Que ni con dos Galíndez Podía llegar a sacar esa pelota Gana Argentina Contundente 3 a 0 Frente a Ecuador Habitaba Hacemos la vida más fácil Con ir a 12 Para crecer Hacemos la vida más fácil Gracias.